Delirio séptimo sentido clan, sonia noche, escúchame, viso Voy en una noche tan estrellada, la luna gira y el cielo sirve de almohada Para esquivar aquellos recuerdos que vagan, junto al papel de este lápiz en la oscura madrugada No puedo dormir por ella, es tan amargo, claro que es complicado lo tibio de su letargo Yo soy solo un preso de los besos por encargo que recuerdo en el suceso divino de saborearlos Su amor es el caldo que dejaron a la crana, es la furia porque persego condenar a los titanes Y ligada del suceso me expresan sus voluntades, no puedo salir ileso de sus aves, no se valen Dale guinale y exhala, regale, regale lo tibio de sus caderas cuando fuéramos rivales Lo bonito de tu pecho lo convertí en mis verdades, para quedar satisfecho cuando hiciéramos maldades Ay, 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 si usted supiera precioso que me hace falta Ay, 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 que considero cuidarla como una tanda Ay, 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 duerme conmigo si yo no tengo mi alma Ay, 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 dí su, dí su, dí su Ay, 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 digo, quién es tú Solo te respondí Si la luna brilla más Vamos a dormir Ay, 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 ay Me gustaría decir todo lo que te falta Ay, 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 ay Que considero que algo que me encanta Ay, 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 ay Dame los ojos, tú se va a hacer con mi alma Ay, 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 ay Quiero que veas que por ahora sí se cambia Ay, 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 ay Disco, disco, disco Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, si la que no Venezuela Vella, villa deый cura Adiós Hermano Hermana Europa Bap, 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 bap